Hola muy buenas a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la fecha exacta de la quinta temporada de Boku no Hero. Bueno antes de empezar el vídeo les invito a seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas de ninguna notificación de cuando subo vídeo y también a unirse a mi servidor de discord que en link se los dejo en la descripción de este vídeo y bueno sigamos con la noticia bueno como algunos o todos nosotros los fans de Boku no Hero sabemos que su quinta temporada saldría por primavera de 2021 pues un like de Japón confirmó a través de una filtración que su quinta temporada de Boku no Hero ha sido programada para el 27 de marzo del 2021 pues qué bien que no está tan lejos la fecha de estreno tan sólo estamos a dos meses y casi y medio a que salga su quinta temporada que por lo poco que sé de su manga ya que no me he querido espudiar mucho pues los villanos de su quinta temporada estarán a muy buen nivel y todavía falta su tercera película a querer más información sólo se sabe que su estreno está programado para la temporada de verano pues no se sabe su fecha exacta de su estreno así que tendríamos un año de puro Boku no Hero por decirlo de cierta manera y ustedes ya están emocionados por su quinta temporada de Boku no Hero y por su tercera película y eso ha sido todo por hoy espero y les haya servido de información sobre la fecha de estreno de la quinta temporada de Boku no Hero y bueno nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!